Con flores a Belén, vamos con alegría, que ha nacido ya el Hijo de María. Ahí, ahí, no sé si será Jesús, ahí, ahí, ha sido la ilusión de coches y marineras. Ahí, ahí, no sé si será Jesús, ahí, ahí, ahí está Jesús, que vemos coches y coches. 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Vamos! 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 La, 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 la. Llevamos un cuchillo de color, aliados, llevamos un cuchillo de color. Un chullito muy serrano, zapatito de aragón. Un cuchillo muy serrano. Chogito que ¡nasiste en el Perú! La, 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 la Uy, te llevamos a todo un abrigador A San José, una terebra, un chalaco y un togo A San José, una tienda Cholito, ¿dónde llegaste? Cholito, ¿dónde creerás? Cholito, que naciste en Perú La, 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 la No sé, necesito y cuento, el trinco y el vino llevará. No tiene sin costar, el trinco y el vino llevará. O sea, la Virgen María, la Virgen María, la Virgen María, la Virgen María. La Virgen María, la Virgen María, la Virgen María, la Virgen María. La Virgen María, la Virgen María, la Virgen María. 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 La Virgen María. La Virgen María. La Virgen María, la Virgen María. ¡Gracias!